En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Martes 22 de octubre del 2019, tenemos el Día del Viento Espectral, Buluc Ic, el quín o día número 102, en la secuencia de 260 quines o días del sol quín. El Viento Ic es el aliento divino, es el espíritu, se relaciona con la dualidad, recordándonos que vivimos una experiencia dual o meteotl. Para que exista algo debe existir su opuesto que es su complemento. Y todos somos duales, poseemos luz, pero también poseemos sombras. Y la mayoría negamos las sombras, no las reconocemos. Y cuando no las reconocemos, controla nuestras vidas y nos hacen reaccionar a las situaciones de la vida inconscientemente, en vez de responder conscientemente. Cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras y un excelente día para realmente prestar atención a nuestras palabras, pensar bien antes de hablar, a nuestra comunicación. También muy recomendable, en ciertas situaciones, aprender a guardar silencio. La mayoría nos cuesta, cuando hay silencio a veces nos sentimos incómodos y comenzamos a hablar, entonces aprender a guardar silencio. A menudo el silencio comunica más que las palabras. El viento es el espíritu, que está expresándose en un plano físico, en el plano de la materia, de la forma. Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en una experiencia física. Aquí es donde las emociones, el sentirse, se hace más intenso. El tonal número 11 que le acompaña, espectral, las dos barras y el punto, es el tonal de la liberación. Con este tonal liberamos, lo que no nos sirve disolvemos. Para alcanzar el propósito que nos marca el humano y lo hacemos a través del viento, de esa comunicación. Ejercer de mejor manera ese libre albedrío. Liberar especialmente creencias limitantes, es lo que más nos frena. Y es lo más difícil. Y usualmente, conforme pasa el tiempo, las creencias se pueden arraigar más y es más difícil disolverlas. Y es lo que controla nuestra vida, porque no la vemos como las cosas como son, la vemos como somos. Dependiendo nuestras creencias, liberar también a soltar aquello que nos está frenando, especialmente en este castillo blanco que estamos transitando del cruzar. Dependiendo nuestras creencias, liberar, nos guía nuevamente el viento y por lo tanto la energía es más intensa y esa comunicación es expresar. Expresarnos realmente, para eso estamos aquí, porque nos han condicionado como a memorizar, a que actuamos de cierta manera y no nos expresamos. Y hay muchas maneras de expresar. El análogo, el aliado es la tierra, cabán, el glifo maya número 17. Y la tierra nos recuerda el conectarnos con la tierra, pasar tiempo en la naturaleza. Nos recuerda prestar atención a las señales en nuestro camino. Señales que se dan y si estamos atentos en el aquí y ahora, podemos verlas. Si estamos en el pasado o en el futuro, no vemos las señales. Y evitar sobre identificarlas, porque nos podemos perder y a veces sentir que todo es una señal y hay una línea fina. La tierra es la evolución, la evolución en conciencia. Para eso estamos aquí, para evolucionar en conciencia. Poder oculto de la tormenta. Kawak, el glifo maya número 19. Y es el poder del cambio. Porque la tormenta es el cambio. Recordándonos que la vida es un cambio continuo. Que la vida es cambio. Lo único constante es el cambio. Y a menudo nos resistimos al cambio. Sentimos que el cambio produce dolor. Y no es que el cambio produzca dolor, es la resistencia al cambio. Quina antípoda, el humano con la misma trecena maya honda encantada. El desafío del día. Glifo maya número 12. Tiene que ver con esas decisiones. O sea, podemos tomar decisiones basadas en lo emocional. Y luego nos arrepentimos. Es como que la mayoría vivimos inconscientemente. Y dejamos que las decisiones nos tomen. Nuestro enfoque es nuestra realidad. Aquello en lo que me enfoco crece. Entonces donde pongo mi enfoque hay que prestar atención. Para ser más consciente de lo que estamos creando. Porque una vida de pensamientos negativos no construye una vida positiva. Y es muy fácil que la mente siempre se enfoca en lo negativo, en lo desagradable, etc. Casi finalizamos el castillo blanco norte del cruzar, del desapego, soltar. Esa situación, esa relación, algo que estamos apegados. La mayoría tenemos muchos apegos. Sentimos que la felicidad depende de algo o alguien. Y es una decisión personal. En el año del mago magnético, sabiduría ancestral, abrir nuestra mente. Los ancestros nos dejaron un legado para ayudarnos en nuestro camino. Las pirámides no solamente son para tomarse fotos cuando uno va de viaje. Y eso no es para... Hay mucha información. Son calendarios. Y bueno, nuevamente en la trecena malla onda del humano, vamos en este peldaño. Y el humano, pues, es ese libre albedrío, ejercerlo de mejor manera. Nuestro enfoque es nuestra realidad. En lo que me enfoco, crece. Donde pongo mi atención, crece. Si mi enfoque es en falta, en no hay, en no va a llegar, en todo malo, es lo que atraemos por ley de vibración. No atraemos lo que queremos, atraemos lo que vibramos. El humano es sabio y tenemos esta experiencia humana. Porque ya sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es caminarlo. Y como humanos, desafortunadamente aprendemos más del dolor que del conocimiento. Sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es caminarlo. Si te interesa conocer más acerca de ti, te gusta mejorar tu vida, expander tu conciencia, evolucionar, evitar de repetir patrones, atraer las mismas personas, circunstancias. Tu carta natal malla de autoconocimiento es una herramienta maravillosa. Ha ayudado a cientos de personas. Conocete a través de una sabiduría ancestral, la tendencia en tu dualidad. Conoce tus dones, tus desafíos, propósito. Archivo PDF más de 50 páginas, más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación literalmente. Y una video lectura como esta. Compartiendo información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. He tenido personas que me han dicho que han ido a terapia, psicólogo. Y en verdad me han dicho de corazón, ¿sabes qué? Si hubiera tenido esta herramienta hubiera evitado muchos años de terapia. Porque nos hace reflexionar, nos ayuda y por algo llega a ti. No hay casualidades. Todo es sincrónico. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Si te interesa o alguno de los servicios que se brindan, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Y enlace con todo el mundo. Gracias.